Debido a los bajos índices de contagios de COVID-19, desde este jueves Quito pasó a alerta verde. Esto implica nuevas reglas para los aforos en los establecimientos comerciales, un hecho que alegra al sector empresarial. Vender más de producto, vender más de producto y mejorar la venta que tenemos. Espero que nos vaya bien y que logremos estabilizarnos y que el problema mundial no nos afecte en la manera más negativa. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, en este año, aún con la alerta amarilla, ya hubo un crecimiento de facturación del 13,6%, por lo que la reactivación con la alerta verde será aún mayor. Con este tipo de medidas lo que generaría es que ya el Ecuador en el año 2022 llegue inclusive a superar el nivel de actividad económica que teníamos en el año 2019, es decir, antes de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia, 250 mil personas afiliadas al IES perdieron sus empleos. Hoy Quito tiene el doble del promedio del desempleo nacional, lo que sin duda este tipo de medidas lo que hacen es que logremos tener una reactivación económica desde la ciudad. Para el representante de la agremiación de restaurantes de Pichincha, el operar con un 90% de aforo en interiores y 100% en exteriores es una decisión que esperaban con ansias. Quito creo que se ha demorado demasiado, ya son dos o tres semanas que hubo un exhorto del COE nacional y ahora vemos con mucho entusiasmo. Y si bien es un alivio retomar sus actividades normales, señala que este es apenas el inicio de su reactivación. Ahora los negocios entramos en un proceso de recuperación de pérdidas, no pensamos que en menos de dos o tres años esto será posible, pero sí es un alivio el poder ver ya nuevamente a nuestros locales abiertos con un aforo que nos permite recuperar las inversiones que en su momento hicimos. Por último, precisan que el pasar de alerta amarilla a verde no significa un relajamiento de las medidas de bioseguridad y tanto el uso de mascarilla como la presentación de certificado de vacunación seguirán siendo obligatorios. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.